Que bueno me salieron para andar hablando a mis espaldas Y como perros meten las narices donde no los llaman Me están haciendo propaganda como si alguien les pagara Lo que no saben es que a mi jamás me regalaron nada A mi que me van a contar lo que se siente andar con hambre Que tu familia te critiquen por andar valiendo madre Que te restriguen en la cara que tu nunca serás nadie Y yo me trague el orgullo para salir adelante Envidias entran conmigo, la escala de la forma en que yo sonrío Y no se ponen a pensar, se sale de jodido deseando que le vaya mal a los amigos El chiste es andar hablando, que si tengo que me falta o que me sobran A mi que casi son muy buenos, que boca arriba yo los veo Ustedes salen mientras siguen haciendo historial Que no se entienda la costumbre de abrir a todas horas Y al que le duela es porque le quedó en sangre un valiente Envidias entran conmigo, la escala de la forma en que yo sonrío Y no se ponen a pensar, que no se sale de jodido deseando que le vaya mal a los amigos El chiste es andar hablando, que si tengo que me falta o que me sobran Un saludo Gracias.